Hola, bienvenidos a capitalemprendedor.com Hoy voy a platicar de Cómo tiene que evolucionar El emprendedor Para llegar a ser un presidente ejecutivo Y aquí es donde vienen muchos de los dolores de cabeza Las empresas, como hemos platicado, como las personas Tienen etapas de la compañía Pícale aquí, si quieres, en este link Para que veas el video que escribí de las etapas de la compañía Pero igual como la empresa va evolucionando Nosotros, como emprendedores Tenemos que evolucionar A llegar a ser presidentes ejecutivos ¿Y cómo es esto? Digamos en el emprendimiento Cuando la empresa tiene de unos 5 empleados El objetivo es el inicio del negocio Desarrollar el producto Eres el técnico Toma las decisiones, eres el todo Eres el núcleo, eres el todo Realmente, las otras 3 o 4 personas que tienes en tu empresa Te ayudan a empaquetar A acabar las cosas, pero el que vende Lleva la contabilidad Desarrollar el producto y todo Es el emprendedor Después, cuando es una pequeña empresa Más o menos 6 a 15 empleados El foco es 100% vender Vender, 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 vender Crecer, 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 crecer Y ahí tienes que realmente aprender a ser un líder Aprender a delegar Y a definir dirección Ya no puede ser tu todo Y tienes que definirle a tu gente Qué dirección quieres que tomen Y cómo hacer las cosas correctamente Entonces, les empiezas a delegar tareas Después viene la tercera etapa Donde la empresa es mediana Más o menos 16 a 250 empleados Aquí empieza a definir la industria Y esta es la parte más difícil Aquí es donde la mayoría de las empresas Se caen, se mueren Son adquiridas O se quedan ahí estancadas ¿Por qué? En esta tercera etapa, digamos Tienes que dejar Tú como líder o emprendedor Tienes que dejar el ego En la puerta Ya no es sobre ti la empresa Realmente Tú te tienes que volver Un líder de líderes Si los líderes alrededor de ti Que son los líderes de tus departamentos Son buenos líderes Entonces quiere decir que hiciste bien el trabajo Si algo se hace bien en la compañía Tienes que decir Se hizo bien Porque esta persona lo hizo bien No porque yo lo hice bien Y si algo sale mal Tienes que decir El problema fui yo Pues te dicen No, es que el problema fue de ventas Entonces el director de ventas es el tonto No, no, no Yo puse al director de ventas Y yo no le di las herramientas adecuadas O el conocimiento adecuado Para que venda correctamente El error de vender mal fui yo Aquí eres el tonto de la casa Y cuando las cosas salen bien Los demás son los buenos Y entonces El que hace esto como líder correctamente Y crea buenos líderes Digamos Comunica El plan de acción Lo diseña Creas equipos fuertes Entonces en este momento Puedes pasar al siguiente punto Donde realmente Eres ya un presidente ejecutivo Entonces la etapa más difícil Para mi gusto es la tercera Y es donde más compañías Se quedan atoradas Y en la última Ya realmente es una empresa Las primeras tres etapas Es un autoempleo La empresa no camina sin ti Y en la cuarta etapa Ya te vuelves un líder Que estás digamos Circulando alrededor De la empresa Eres el innovador estratégico Iniciador de cambio Defines la cultura Ya realmente dominas la industria Tienes un crecimiento continuo Ya definiste tu estrategia Tus sistemas de pagos Ya realmente está tu compañía completa Donde la vas creando Son las primeras tres etapas Y luego en la cuarta Es donde realmente le sacas el fruto De una empresa Antes eres un autoempleo Tú te vas La empresa se cae No pasa nada En la cuarta etapa Es donde realmente Ya se hace una empresa Donde no depende de nadie Y esa es la parte divertida Te vas a jugar golf Con los clientes Te vas a conferencias Te dedicas a leer libros Entiendes que está pasando en la industria Es donde realmente se vuelve divertido Operar una industria Lo más interesante Es que los emprendedores Ya que pasamos las primeras tres partes Se nos hace aburrido Ya le das la empresa a un administrador Y ya te aflojera Ya la vendes O le haces algo Y ya Ya la dejas por su lado O La saboteamos Para que tenga problemas Y se regresa a la tercera etapa Porque queremos seguir siendo los héroes Entonces es muy importante Como líderes Poder Crear Un grupo de líderes Suficientemente fuertes Y suficientemente buenos líderes Para que puedan llevar la compañía Al siguiente nivel Entonces hay que entender Como la compañía va teniendo etapas Y va evolucionando Y nosotros Como emprendedores Tenemos que evolucionar De emprendedor A presidente ejecutivo A presidente ejecutivo